Se viene Peñalol por esta, la tiene Agustín Canoio, la maneja bien Canoio que juega para Maxi Pereira. Maxi Pereira juega con Rutito, Mo, Mago, metida diagonal, buena Maxi Pereira, pasa para Canoio. Hay falta sobre el mono que nada, dice el árbitro de Dan González, la protesta de todo el mundo, la tiene Trindade. La maneja Jesús, la lleva Trindade, centro al aire, está escrito de Canoio. Oye Peñalol, el canario Agustín Álvarez Martínez, entre protestas, entre taquitos, entre la niebla, apareció, apareció el goleador, el que no te perdona. Apareció el canario Agustín Álvarez Martínez y marca el primero, Peñalol 1, Progreso 0. Fútbol Centenario. 1 a 0, Álvarez Martínez y es lógico, por el gran volumen de fútbol de Peñalol no, pero porque se acercaba más en el segundo tiempo y la categoría de este joven centro delantero ya es conocida. La jugada fue muy buena, mantuvieron la pelota por derecha, Trindade fue decisivo para mantener esa posesión y poner la pelota en el área, controló muy bien Canoio de taco, como aquel que le hizo Rampla acá contra ese mismo arco, que terminó siendo el gol del año y Álvarez Martínez la encontró en el área cuando la intención de Canoio claramente no fue dejarle el pase, pero así son los goleadores, apareció el canario como Goku, volando la nube. En el medio de la nube, voló el canario. La nube voladora, muy bien, octavo gol de Canoio en el campeonato y le digo, qué pifia de Danilo Conegi, después de pegar las pelotas Conegi, le erró y le quedó para que le apunteara el canario, ¿sí, Cristian? Álvarez Martínez, goleador de este Peñalol en el torneo de apertura y también en la Copa Sudamericana, como bien decías vos, y se pone a un gol del máximo goleador en el campeón del siglo, como es Cristian Cebolla Rodríguez con 20 goles. Gracias por ver el video.